¡Ah! ¿A ti no te pica? No, dice que no, ya está así ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy voy a estar probando dulces mexicanos Y ustedes dirán, ¿pero dónde están los dulces? Aquí están los dulces Nada, resulta que mi amigo Dibújame U Me hizo un regalo por fin de año y me envió todos estos dulces mexicanos Y yo la verdad, la mayoría no los he probado por no decir ninguno Hizo unas historias por Instagram y todos ustedes me dijeron Jaro, reacciona, prueba los dulces mexicanos, queremos saber si te gustan Y yo dije, ok, vamos a hacerlo Pero este video no lo voy a estar haciendo solo, tengo un invitado Y es... ¡Justin! ¡Sí! ¿Quieres probar los dulces? Justin desde que vio los dulces dice Vamos a hacer el video, vamos a hacer el video ¿Verdad? Así que me va a estar ayudando a probar estos dulces ¡Miren cuántos dulces hay aquí! Bueno, esto por lo menos dicen los nombres Pero este de aquí, de esta cajita No tengo idea qué será ¿Cuál es el primero que vamos a probar? Eh... Escoge uno ¡Este! Mira, Justin quiere el que no tiene nombre Bueno, ya lo abrí y se ve como que se golpeó un poco durante el viaje Y parece que son varios tipos de dulces A ver, ¿cuál probamos, Justin? Coge uno Huele como mal Huele como mal, dice No tiene mucho olor tampoco Dale prueba ¡Mmm! A mí sí me gusta y sabe a coco ¿Pero cómo puede saber a coco si es amarillo? A mí sí me gusta este Y tiene una textura suavecita Que se te desborona en la boca ¿Seguro que no quieres probarlo? Miren mi gente, este es el que probé No sé cómo se llamará, déjense ustedes en los comentarios Pero me gustó mucho porque sabe a coco Y a mí la verdad es que el dulce coco me gusta muchísimo ¿A ti no te gusta, no? A Justin ese no le gusta Bueno, voy a probar este que está aquí Este se parece a un dulce que tenemos en Cuba que se llama raspadura A la vista, ¿no? No, 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 no Este es de leche Esto es lo que nosotros en Cuba le decimos cremita de leche Prueba Muerda ¿No te gusta? Sí Ese último que probé es lo que le llamamos cremita de leche Que es riquísimo La verdad a mí me encanta Lo que pasa que es súper dulce Que te comes un pedacito nada más Y tienes que tomar mucha, mucha agua después Porque es muy, muy dulce Pero sí es rico, sí es rico A ver Justin, ¿cuál vas a probar tú ahora? Ok Takis Ay, esto tiene fuego Mira, tiene fuego En México cuando le ponen fuego a algo es que eso pica mucho Yo no sé si esto será dulce, la verdad Porque veo que tiene un limoncito Dice Takis, fuego Pequeñas tortillas de maíz Enrolladas y fritas Sabor chile y limón Chile es picante Muy picante ¿Tú te atreves a probarla? Justin la va a probar Vamos a abrir los takis Ya Justin tiene uno en la mano Así se ve el famoso takis Y yo tengo el mío también ¿Estamos listos? Uno, dos y tres ¿A ti no te pica? No, dice que no Y está así ¿A ti no te pica esto? No Justin come más picante que yo ¿Te gusta ese? Mira, a ese sí le gusta Yo no sé cómo no le pica a él y a mí sí No Nada, nada, nada Nada Y te pica Está rico Pero pica duro Mi gente A ver No No tiene nada Me deja No, yo no estoy llorando Él no está llorando Que va a estar llorando Justin comece Ahora cuál cogemos A ver Ahora vamos a probar esta que dice Ricaleta La paleta más sabrosa del planeta Ay, qué rico está ese A verlo Ese te va a gustar Afuera está bañada como en un caramelo Pero adentro tiene como un polvito picante Pero el polvito de adentro es riquísimo, riquísimo Esta me gusta mucho, mucho, mucho Al final del video yo voy a decir cuál fue mi preferido Y cuál fue el que menos me gustó Y Justin también va a decir cuál fue su preferido Y cuál fue el que menos me gustó Ahora vamos a probar esta bolsita Que tiene como unos cuadraditos No tiene nombre de cómo se llama este dulce Así que ustedes dejen dicho en los comentarios Cómo se llama y de qué es Vamos a probarlo a ver Voy yo Esto está rico también Es de guayado Y pica También pica Pero está rico Él sí es sincero Cuando no le gusta Dice que no Y cuando sí Sí Yo probé unos rojos Y es de guayado Voy a probar unos verdes A ver Guayado Guayado, ¿eh? Guayado Sí, son de guayado Yo no siento esto picante Él no siente ni el picante Te parece que es un mexicano Vamos para el próximo dulce Ese Vamos a probar este Que luce así Dulce artesanal Vamos a ver a qué sabe Hasta ahora me van gustando mucho Esto luce un poquito así Esta parte de aquí Un dulce que yo comía mucho en Cuba Que se llamaba tortita Voy a probarlo a ver Esto está riquísimo Me gusta porque este no está tan dulce ¿No te gusta ese? A Justin le gustan los dulces más agresivos De sabores más decididos Agüita, agüita Para refrescar el paladar Y poderle coger gusto Al próximo dulce Es un polvito Chipileta Chipileta de naranja Esto tiene un palito Quiere decir que es como un chupa chupa Vamos a abrirlo a ver Yo creo que estos son de los Caramelos que tienen un polvito Y tú lo vas mojando en el polvito Está duro el paquete de abrirlo Casi me fracturo los dedos Pero ya Logré abrirlo ¿Te gusta? ¿Cómo se ve? Prueba Está muy duro Esto es como picante Dice Justin que está picante Yo no le he probado todavía Este me gusta A mí también Qué rico está Todos me han gustado hasta ahora Próximo dulce Justin sacó un pomito Que se llama Lucas Panzón Paleta de caramelo sabor sandía Con sabor chamoy No sé qué es chamoy Yo tampoco Vamos a probarlo entonces ¿Qué es eso? Se chupará así ya ¿Y por qué tiene un pomo abajo? Vamos a probarlo yo No, es verdad que sabe sandía Pero yo digo Que si tiene este pomo Es por algo, ¿no? No entiendo Y adentro tiene algo, ¿sí? ¿Será que hay que comerse La parte afuera Y después que sale Lo de adentro? No, no sé Es que se ve que adentro Hay algo más A ver Tiene un liquidito ahí Pero no sé Si tengo que comerme esto Para que salga lo de adentro No sé, mi gente Ok, duro Descubrí algo Si lo echas para adelante Hace una apertura Que por ahí puede ser Que salga el liquidito Ahora sí Y es picante lo de adentro Con sabor a tamarindo Si no me equivoco Está muy rico lo de adentro ¿Lo sientes? Es muy picante Es muy picante, dice Me gusta muchísimo, de verdad Este es de mis favoritos Ok, vamos para el próximo dulce ¿Cuál hacemos ahora? Pues el S Este se llama Cocada de leche Y luce así Bueno, vamos a ver Voy a darle el primer bocado Esto sí está rico, papá Yo creo que esto tiene coco también Lo que tenga coco A mí no me gusta Usted déjamelo por ahí Para después Gracias a Dios Si tiene coco A Justin no le gusta Así que Ese es para mí Este lo abrimos Este yo lo he probado En un video que hizo Sandra Y es riquísimo Un turrón De estas bolitas chiquiticas Ok, mi gente Esto no pesa nada Es como que está hecho de aire ¿No tiene coco? Quiero Esto es rico No sé cómo se llama No sé cómo se llama ese Ustedes dejen dicho en los comentarios Para yo ir aprendiendo ¿No te gustó? Mejor para mí Me lo como yo Próximo ¿Cuál hacemos ahora? Justin cogió este Que tiene una vaquita por fuera Se llama Jessy Me imagino que sea dulce de leche Como uno que probamos ahorita Pero igual quiero probarlo Ahí está Jessy La vaquita Qué rico es hacer videos De probando dulces A quien no le gusta Hacer un video de probando dulces Y eso que yo almorcé ahorita mismo Estoy lleno Este es pero muy No es riquísimo Pero esto es muy muy parecido A las cremitas de leche de Cuba De mi país Yo no soy tan fan A esos dulces Súper dulces Pero sí Sí es rica ¿No quieres? A Justin De verla no le llamó la atención Yo sí lo pruebo todo Vamos a probar este ahora Se llama Mazapán original De la Rosa Dulce así Yo soy muy Pero muy Pero muy fan de los mazapán Así que este Puede ser que me encanta No me gustó ¿No te gustó ese? Voy a probarlo yo A ver Papá que nos vamos Que esto sí está rico papá Yo no sé cómo a él No le gusta esto Está riquísimo aparte Tiene una textura Que se te derrite así en la boca Esto es de maní Está muy rico Me gustó Queda un último dulce ¿Qué es esto? Este sí lo conozco de Cuba En Cuba le dicen Turrón de maní En grande Ese a mí no me gusta ¿Este no te gusta? Le di una buena mordida A este turrón Estos son los míos Y estos son los tuyos ¿Separando tú los dulces? ¿Cuáles son los tuyos? A ver Esto ¿Y este también es tuyo? Sí Ahora vamos a decretar Cuál es el favorito Y cuál es el que menos nos gustó De esta confección Que vimos aquí ¿Cuál fue tu favorito? De todo esto que probaste Este es mi favorito Este Takis Es el que más le gustó a Justin Yo sabía Porque hace rato Hasta que se lo quiere comer completo ¿Te lo quieres comer ya? Ese es otro De los favoritos de Justin Porque no lo suelta Él no tiene que hablar mucho Para saber cuáles son los que más le gustan Y el que menos te gustó Este que ni lo probó Parece que ya lo probó ¿Lo probaste en Cuba? A él no le gusta A mí realmente Todos me gustaron Tengo varios preferidos Este de la rosa mazapán original Yo creo que fue el que más me gustó Pero chipileta Y la ricaleta Me encantaron Porque son esos caramelos Que son picantes Sí Yo diría que esos son mis favoritos Pero realmente Todos me gustaron Y si tengo que decir Uno que menos me gustó Es difícil Podría decir que esto es de guayaba Yo no soy tan fan A los dulces de guayaba Por eso quizás Pero no está nada mal Mi gente Ahí está Justin Con los taques Que no lo suelta Qué manera de gustarle Mira A él le gusta Le gusta que le pique la boca Se te gusta Y bueno mi gente Esto ha sido todo por este video Yo espero que te haya gustado Si ha sido así Ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto Ni mi peor Ni mi mejor Video de dulce Así que suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau